El Zambrano a la cancha, Isabel, adelante. Gracias, Ángel. Edwin Rodríguez, te salió todo hoy. ¿Aportas para otro triunfo de Olimpia? Sí, una victoria muy importante para quedar en líderes solitarios. Y pues, también muy contento por todas las anotaciones que me salieron hoy. Tema selección, página aparte y enfocado. Porque parece que nunca dejaste de jugar el parón de la fecha FIFA. ¿A Edwin siempre al 100% con Olimpia? Sí, creo que al final, pues, con la selección, un golpe durísimo. Ya esos días de luto pasaron. Y pues, ahora creo que en el fútbol no tenés tiempo de lamentarte o de deprimirte. Creo que es de darle vuelta a la página rápido. Y pues, sabíamos que este partido iba a ser importante sumar de a tres. Y pues, se hizo. Y con la seriedad que lo tomamos, creo que todos salimos muy contentos. Se vieron dos posiciones, por la banda y más centralizado. En las dos, pues, cumplís. Pero, ¿cuál te sentís mejor, Edwin? Bueno, dependiendo también los esquemas de juego que utilicemos. Creo que aquí en el equipo me ha tocado más por la banda. Pero cuando me requieren también en medio, creo que he cumplido. Y pues, en la selección siempre me ha tocado más como de enlace de 10. Y pues, no se ha podido en el conjunto sacar los resultados que hemos querido. Pero creo que el movemos también cumplido. La celebración a los toreros, ¿a qué se debió eso? ¿Ya estaba practicado o qué pasó? Sí, ya lo habíamos planeado con... Bueno, se lo dije a Araujo en sí, pero no quiso, no tuvo el valor de hacerlo. Y pues, con Nanay, que está ahí siempre dispuesto para la broma, ¿no? Un torero, me dice Jimmy. Sí, sí. No, yo soy el... no sé cómo se llama el que hace eso, pero siempre también lo he visto en grandes celebraciones cuando la ganan los equipos de Europa y pues me salió por hacerlo. A mí también se me escapa en este momento, pero ahí está la explicación para Jimmy Ángel. Edwin, gracias. Retira Edwin al camerino, compañeros, y nos trasladamos hasta la zona de conferencias.